Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup. Hoy voy a hablaros de mi asignatura pendiente y no es otra que la hidratación corporal. La rutina facial, sabéis que la sigo a rajatabla, sigo la doble limpieza, me aplico logotónicos, mi hidrato, ser un contorno de ojos que no falte, las mascarillas, bueno, eso me cuesta un poquito más, pero vamos en el camino. Y respecto a la rutina capilar, pues igual, voy utilizando más productos, sobre todo desde que me realicé las mechas balayas, que requieren más nutrición, porque sí que es verdad que se seca un poquito más en el pelo. Voy utilizando más aceites, más mascarillas, de todo esto os hablaré próximamente en un vídeo de toda mi rutina, para que veáis cuáles son los pasos que sigo y comentaros un poco mi experiencia. Pero, en la rutina corporal ahí pincho, ahí pincho y mucho, ¿por qué? Porque me da una soberana pereza tener que aplicarme cremas al salir de la ducha. Pero es que no os podéis imaginar cuánta pereza me da. En invierno, porque hace un frío que pela, de hecho estos días, bueno, ya sabéis que está haciendo muchísimo frío por todas partes, y en verano porque hace un calor que te quieres morir. Y entonces solo quiero salir de la ducha y ya está. Evitar, pues, todos esos calores, porque además a mí me gusta ducharme con agua muy caliente, sea verano o sea invierno. Entonces, ¿qué hacemos? Precisamente he querido hacer este vídeo un poco para dejar constancia y para obligarme a mí misma a seguir esa rutina, a tener que hidratarme la piel, porque mi piel lo nota. Es muy seca, como un esparto me puedo hacer a veces tres en raya tranquilamente dibujaditos y ya está. Y eso no puede ser. También quería aprovechar este vídeo un poco para que me comentarais cuáles son los trucos que utilizáis vosotros y vosotras para que no os dé esta pereza. Si ya lo tenéis inculcado desde pequeños, si también os ha costado este paso como a mí, ¿qué habéis hecho? Sé que, bueno, dicen que en 21 días se consigue un hábito y es lo que quiero conseguir, pero es que no me pongo, no me pongo y no puede ser. Y no será por falta de producto, porque no tengo ni uno ni dos, de hecho tengo varios y que tienen diferentes modos de uso. Ahora os los voy a enseñar y al final del vídeo os haré una preguntita para que me ayudéis también. Respecto a los productos que tengo y que voy a intentar utilizar y gastar, os he comentado que hay pues de diferentes modos de uso. El primer modo de uso, pues cremas y lociones para utilizar fuera de la ducha. Aquí voy a mostraros dos, voy a mostraros dos de cada de hecho, aunque tengo alguna más, pero bueno, vamos a empezar por algo. Voy a empezar por un hidratante corporal que es de la firma Detox, que lleva aceite de sésamo y también aloe vera. De hecho de esta firma ya utilice un serum de ácido hialur único, del cual tenéis una reseña en el blog, y tiene bastante buena pinta en cuanto a ingredientes. De todas maneras, ya sabéis que conforme lo vaya utilizando, pues habrá reseñas de todo esto que os voy a enseñar en el blog, pero bueno, que tiene buena pinta y que no sé por qué no lo utilizo. Así que por favor, mandadme ánimos, porque lo tenemos que conseguir. Y la siguiente que os quiero enseñar es una de Bodys, que es una firma que, bueno, casualmente, misteriosamente, se parece a otra, que seguro que por el packaging lo adivináis. Se trata de una crema corporal de hidratación profunda, que además indica que tiene una planta, una flor de Sudáfrica, con un nombre muy fácil de pronunciar, ¿vale? Pero bueno, se conoce fundamentalmente como planta de la resurrección. Esta me la dieron en el Branch Primoroso, cuando se inauguró la tienda de Primor del Centro Comercial Aqua en Valencia, y nos estuvieron contando un poquito toda esta línea, bueno, toda la firma en general y las otras firmas que también habían introducido en Primor. Y tiene pintaza total. Así que bueno, vamos a ver si, como digo, con la otra lo conseguimos. Pero sí que es cierto que el tema de hidratación corporal fuera de la ducha me cuesta horrores. Pero no solo hay hidratantes para utilizar fuera de la ducha. Ya sabéis que desde hace bastantes años ha salido el concepto este de bajo la ducha o cositas así. Es que yo utilicé el Nivea bajo la ducha Smooth Milk y que fail total, o sea, no me hidrató prácticamente nada, siendo que era como el más hidratante en aquella época. Pero quiero enseñaros ahora un par, los dos son de LAS y son acondicionadores corporales. El más famoso es el Rosargan, pero yo no lo tengo. Y voy a enseñaros estos que son de edición limitada, pero bueno, sabéis que el Rosargan lo tenéis y que se van sacando de vez en cuando alguno. El primero de ellos es el Back Fizz, que huele prácticamente igual a mi adorado Gel Bubbly, que tiene naranja, lima y uva. En este caso tiene naranja, tiene pomelo y tiene lima. También diferentes aceites de coco, yoyoba y todas estas cosas, obviamente para nutrir e hidratar la piel. Y el otro que os quiero enseñar es el famosísimo Snow Fairy, que en este caso es de los sólidos, de los Naked, ¿vale? Que salieron en Navidad, que no lo utilizo tanto como debería, ya os lo he comentado y por eso la razón de este vídeo, pero que está muy bien. Huele fenomenal a Snow Fairy, ya lo sabéis, en este caso tiene cerezas y aguacate y bueno, que es que huele que alimenta, básicamente. Me parece un formato muy cómodo, quizá me parece incluso más cómodo que el de botecito, no sé por qué, porque simplemente tú haces tucutucutu y luego te lo hagas y ya está. Ambos creo que van más con mi forma de ver la radiación corporal, que actualmente es nula. ¿Vale? Y creo que es algo por lo que la gente que le da mucha pereza, como yo, es muy fácil que empiece, porque es algo muy cómodo, tú estás dentro de la ducha, a mí, por ejemplo, no me importa estar algún minutito más dentro de la ducha, porque estás ahí tan a gustito y tal, y luego ya sales, te secas y punto. Como son productos que tú te vas a enjuagar, no te notas nada pegajoso, ni el exceso de producto, ni nada, y es algo que me gusta, si la cosa es que me gusta. Lo que pasa es que muchas veces se me olvida, muchas veces voy con prisas y no los utilizo. Sobre todo he realizado este vídeo para obligarme a utilizar estos productos, porque queda todo ahí grabado, la constancia de todo. Ya os iré ampliando información, si eso por redes sociales, si lo voy consiguiendo o no, y os iré mostrando los productos que voy utilizando cada semana y esas cosas, y me encantará que me comentéis lo que os apetezca sobre eso. Cuáles son vuestros trucos, si os hidratáis desde siempre, si no, todas estas cosas. Y también que me digáis, así a modo de sondeo, si sois más de utilizar productos de fuera de la ducha o de dentro de la ducha, que esto es algo que me, no sé, me llama a mí la atención y me interesa, ¿vale? Esto es lo que os quería comentar en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que me comentéis todo lo que os apetezca, todos los trucos y todas las cosas. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal aquí abajo, seguirme por todas las redes sociales, que espero que estéis súper bien y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!